En malos pensamientos, seguí la frase, un espacio en blanco, negro, para que vos lo llenes. Seguí la frase, hoy la frase es, alguien me puede averiguar... Buenas tardes, alguien me puede averiguar cómo destranco, porque ya es la segunda tanque de esas mopas que se tranca, se me tranca donde tenés que escurrir la mopa, eso que gira, ¿por qué se trancan? Es la segunda que compro, ¿alguien los destranca? Gracias, chao Peti. Alguien me puede averiguar... ¿Me pueden averiguar, por favor, si a día 16 y 19 minutos entra la primavera, dónde hay que ir a despedir el invierno, que me tiene pasada? Se fue Sol. Por favor, averigüenme, que lo voy a ir a despedir, chao, chao invierno, chao, que te vaya bien, no vuelvas a venir hasta el año que viene, chao, y que no haya frío, acá se me la bufanda. Alguien me puede averiguar... Buenas tardes, malos pensamientos. Sí, buenas tardes. Alguien me puede averiguar si alguien va a ir preso por la terrible corrupción del Frente Amplio, o de este gobierno también, porque aparentemente tan complicado el tema, ¿alguien me puede averiguar si alguien va a ir preso? Bien, buenas tardes. ¿Alguien me puede averiguar... ¿Alguien me puede averiguar si el señor Daniel Martínez le va a llevar tabaco, cigarros, comida, frazada, toalla, toda esa cosa Carolina ahora, cuando se ve lo que se tiene que dar? ¿Alguien me puede averiguar... Buenas tardes, Peti. Buenas tardes. ¿Alguien me puede averiguar cómo es que la Intendente Co se declaró, entre comillas, que hay que estar detrás de las cosas para que no se caigan preocupadas por las actuales decisiones de Antel? ¿Alguien me puede averiguar por qué Carolina no está detrás de arreglar los carteles de buses de las paradas, de pintar las rayas blancas de las calles, etcétera, etcétera, que son cosas que hace años están caídas? Por favor, póngase las pilas, Carolina. Gracias. ¿Alguien me puede averiguar... ¿Alguien me puede averiguar quién se robó el fútbol de Nacional? ¿Quién se robó los huevos de Nacional, la garra para jugar al fútbol? ¿Dónde está? Saludos. ¿Alguien me puede averiguar... ¿Alguien me puede averiguar quién fue el alcahuete que le pasó todos los datos sobre la luz que está pasando en el Uruguay al presidente cubano? ¿Alguien me puede averiguar quién fue el alcahuete? ¿Alguien me puede averiguar... ¿Alguien me puede averiguar si aparte de las chicas VIP buscando su propina de 500 dólares, también podemos ir los chicos a buscar, digamos, nuestros 500 dólares? Yo le doy a lo que sea, ¿eh? No. Doña, si tiene 90 me da lo mismo. Por mil dólares le hago una fiesta toda la noche. Una sonrisa provoca... Con malos pensamientos... ¡Nos vamos! Gracias a todos en todo el país y en todo el mundo. ¡Chau, hasta mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!